Oiga, pues regresamos después del teatro y ahora vamos a hablar de algo que es muy interesante. Obviamente estamos notando que en el mundo hay un cambio en cuestión de conciencia y la gente está buscando eso. Y por esa razón hoy tenemos a un, bueno, prácticamente, está muy joven, que es conferencista y además coach y es director general de Trascenden Life, que es nada menos que Andrew Serrano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues nada, ¿qué vas a dar? Estamos hablando de esta, bueno, le estabas yo platicando sobre el cambio de conciencia. Muchas veces la gente cuando empieza a orientar, a ayudar, a guiar o darle como herramientas a las personas es porque tuvo ahí como un cambio en su vida que provocó que buscaran otras herramientas para poder desarrollarlas. Y no sé si ese fue tu caso. Por ahí, por ahí fue el asunto. La verdad es que yo desde muy joven encontré un sentido a la vocación del servicio. Básicamente fue ese como mi despertar de conciencia. Descubrí que cuando yo le servía a las personas, también he encontrado un sentido de pertenencia conmigo, que esa era la parte fundamental. Yo desde muy joven me sentía como distraído, estresado. Obviamente soy de la ciudad de Cancún y ya te imaginarás. Mucha fiesta, mucha arena, mucho sol, muchas italianas y toda la cosa. Gringas y de todo. Ah, ok, bien, consejo. Yo no dije nada, yo nada más metí el hilo y saqué hebra. Empieza a salir todo. Ya salió todo, el mundo cosmopolita que se puede vivir en Cancún. Pero bueno, vamos a volver a este camino del bien. Del bien esto. Además estamos vestidos iguales, oye, estamos cantando en el mismo coro. Entonces, hay un cambio de conciencia. ¿Y esto en qué momento se da? Se da cuando yo tenía 14 años. O sea, muy joven prácticamente. Muy, muy joven. Que es rarísimo porque estamos hablando que en esa edad lo que quieres es fiesta para todos los días, ¿no? De hecho, desde antes de los 14 años yo ya tomaba. Yo ya tomaba y yo ya disfrutaba de la vida. O sea, desgraciadamente ahorita con las redes y todo esto, o sea, lo estamos viendo que sí está habiendo un deterioro en cuestión de que no hay quien, porque los papás están muy ocupados y de repente ya nada más el papá se convierte en la aplicación que trae el hijo, ¿no? Correcto. Supongo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el crack o lo que te provocó que tú dijeras, no, esto no está padre? Fíjate que tomé un retiro y dentro de ese retiro tuve como esta, lo que le llamamos despertar de conciencia. Ajá. Donde ese pepegrillo que tienes en la cabecita ya no se me cayó. O sea, ya después de eso, cada vez que yo veía a mis amigos tomar o inclusive ya se empezaban a drogar en ese entonces, había una vocecita en mi cabeza que me decía, ¿sabes qué? No es tu camino, no es por ahí, empiécate a enfocar en otras cosas. Y encontré la vocación del servicio que fue lo que me salvó. Cuando yo empecé a servir a otras personas me di cuenta que me distraje completamente de mi necesidad, digamos, de llamar la atención o de buscar cubrir esos apegos o esas huellas de abandono que yo me había identificado que tenía en mi vida. Oye, pero estás hablando de que a los 15 años, o sea, tomaron una conciencia, o sea, yo creo que el cambio fue, yo creo que después te quisieron llevar al psicólogo, ¿no? Casi, casi. Tu mamá te dijo, oye, sí, te quería tranquilo, pero no tanto. No tanto, así es. Entonces, este, y entonces empiezas a desarrollar ya un camino que te lleva precisamente a hacer lo que es un coach y sobre todo a generar un concepto, correcto, que es precisamente lo que vas a presentar el día de mañana en la, en la, en lo que es la conferencia. Yo soy responsable de mis experiencias. Totalmente. O sea, ¿qué es lo que la gente puede esperar el día de mañana para que, obviamente, ustedes se están buscando algo? O, o, o que sienten que su vida no está, pues, como, como desean, o que sienten esa angustia, o esa depresión, o de repente hay mucho conflicto en su pareja, o en el trabajo ven que, que las cosas no están fluyendo. Entonces, dense una vuelta a esto que es, yo soy responsable de mis experiencias, que va a ser el día de mañana en la calle de Filadelfia, 28, en piso 3, de las 7 a las 10 de la noche, así que para que ustedes no pongan de pretexto. Pero vamos a platicar un poquito, ¿de qué se trata? ¿Qué se puede encontrar alguien que va a oír el programa y que mañana va a ir a la conferencia? Mira, las personas que vayan, básicamente, van a vivir una sacudida de creencias. Eso se los garantizo totalmente. Ok. Porque en nuestra cultura mexicana tenemos muy marcada la victimización, desde nuestro lenguaje. Tú escuchas hablar a una persona que dice, híjole, se cayó la pluma. Espérame, no se cayó la pluma, no le salió patitas y se tiró. Se me cayó la pluma. Pero desde nuestro lenguaje, la manera en que nosotros nos expresamos, siempre se ve vinculada a la víctima. Y, inclusive, en algún momento, fuimos uno de los mayores exportadores de tenelovelas de toda América. Bueno, sí. Precisamente por eso, porque nos encanta el sentido de la victimización. Sí, porque la forma como estaba construida en el lenguaje, en los programas, pues obviamente potenciaban el efecto. Así es. Y es que, además, llama mucho la atención. Claro. O sea, tú no vas a afectar, ni vas a lastimar, ni vas a herir a una víctima. Siempre vas a herir o vas a tratar de afectar a las personas que se ven más fuertes o se hacen más responsables de lo que está ocurriendo en su entorno. Entonces, para mí, la responsabilidad es el camino a la libertad. Cuando tú eres víctima de las circunstancias, prácticamente te tienes que someter a lo que está ocurriendo a tu alrededor. No puedes hacer nada al respecto. Es como si llegamos, venimos en la carretera, yo voy manejando y me chocan. Ahora, si yo me quedo con el concepto de me chocaron, ese viejito que no me volteó a ver bien o que no tenía los lentes y le echo la culpa, prácticamente no puedo hacer nada al respecto. Me tengo que someter a el viejito que no se dio cuenta y me chocó. Pero si yo asumo total responsabilidad de lo que ocurrió, y esa es como la base fundamental de la conferencia, donde yo los invito a decir, si yo soy responsable, significa que yo soy el autor indiscutible de todo lo que pasa en mi vida y en mi entorno físico, en mi entorno físico, esté consciente o no de mi creación. Esté consciente o no, que yo manifesté esa experiencia para aprender algo, cuando yo asumo la responsabilidad de mi experiencia, puedo generar una evolución, puedo generar un cambio y puedo aprender de eso. Yo creo que la cuestión en un momento dado es que la responsabilidad se tome, pero con un acto de total conciencia, para que tenga una repercusión. Porque muchas veces, te lo digo porque yo he visto gente que dice, ah sí, ya vi que la estoy regando. Y sigue en el mismo trabajo. Así es. Así es. Y lleva 15 años. Así es. Y no le suben el sueño. Y ya vas a terminar el trabajo. No. Todavía no, porque tengo que entregar. Ok. ¿Y para cuándo? La semana que entra. Ok. Y luego, la semana que entra. O hay gente que tiene proyectos atorados, y que de repente quiere salir y no salen los proyectos, pues porque no está haciendo lo que debe de hacer, ¿verdad? Entonces. O las relaciones, ¿no? Conozco a alguien que siempre le ha tocado el mismo tipo de pareja, ¿no? Según dice, ¿por qué me tocan? O sea, ¿cómo te explico que la única que ha estado en las diferentes historias, pues eres tú, ¿verdad? Los demás ya se fueron. Bueno, entonces, o sea, ¿cómo le haces para tomar conciencia y que realmente te mueva lo que no logró ni siquiera una terapia, ¿no? Desde años. Yo me baso en una sola pregunta. A ver. ¿Para qué? Ok. La mayoría de las personas preguntan, ¿por qué? Claro. Y no regresa al pasado. Sí, porque es así de, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí, señor? Sí. ¿Por qué a mí? Claro. Pero si cambiamos tantito el concepto del por qué a para qué, me lleva a un aprendizaje. Entonces, quizás en este momento no se me revele la respuesta. Quizás en este momento yo no me doy cuenta para qué me mantengo en un trabajo donde no valoran mi esfuerzo. Pero en el momento en el que yo me mantengo en esa pregunta, ¿para qué me manifesté esta experiencia? ¿Para qué me mantengo en esta experiencia? Va a llegar un punto de quiebra en tu vida donde la respuesta se te va a revelar. Y si estás atento, vas a comprenderlo y vas a decir, ya lo entendí, ya aprendí la lección, es momento de moverme. Oye, pero de repente somos tercos. Muy. Claro. Y no es hasta que te quedas sin trabajo, que curiosamente ves todo y ya ni siquiera te importa si debes dinero o cosas así, sino sencillamente dices, por lo menos ya te salvaste del trabajo, ¿no? Y por eso la enfermedad. Por eso la vida se puso buena. Exacto. Así es como la vida se pone buena. Pero fue como hacerlo de una forma de pura ánima, o sea, como no poniendo la voluntad, vamos. Correcto. Entonces, ya no duele. O sea, y hay gente que sigue la vida y le sigue doliendo, o sea, como que trae el clavito, pero como que se acostumbra al dolor, ¿no? Correcto. Y entonces, cuando a veces te pasan, acá en otro programa estaban hablando de una relación de una obra de teatro de pareja, y pues pasaron 20 años en que no pudo decirle a la persona que lo quería todavía. Entonces, imagínate 20 años. Pero justamente esa es la maravilla de la vida. Ya hasta el deseo se te va. Esa es la maravilla de la vida, porque de repente, decía Anthony Robbins, uno de los coaches más importantes del mundo y al cual yo sigo bastante, él decía, basta con tomar una decisión para cambiar drásticamente el curso de tu vida. Pero a veces, para llegar a tomar esa decisión, te tardas 20 años. Imagínate. Entonces, en lugar de juzgarte, aceptas. Ok, entonces vamos a cortar 20 años y vámonos a lo que va a ser la conferencia mañana, que yo soy responsable de mis experiencias. Porque ese es el tema, yo digo, ok, sí, tomas la conciencia, pero, y luego, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el plan de acción? Yo creo que donde fallamos muchas veces es en el plan de acción. Porque estamos tan acostumbrados de ser nosotros, que no nos damos cuenta que necesitamos un plan de acción. ¿Y lo que somos? Digo, casi te estoy pidiendo el trapito, no, no, el trapito, o sea, el trapito y limpiar, o sea, pero, pero yo creo que varios de ustedes se lo preguntan, o sea, ¿cómo le hago para salir de algo que ni siquiera sé si realmente está mal? Es que no hay nada bueno ni mal, simplemente funciona o no funciona. Yo, por ejemplo, te puedo contar una experiencia de alguien que fue a, de un amigo que me platicó, que este, que fue a un evento, y resulta que, pues, cuando llegó y le presentaron, bueno, a un restaurante, y cuando le presentaron la carta de lo que tenía que consumir, o bueno, lo que podía, y vio que no le alcanzaba ni más, ni para, ni para el agua, o sea, de, o sea, entonces, me platicó que le molestó tanto esa situación, que juro que no le iba a volver, no le iba a volver a pasar eso. O sea, dijo que jamás se había sentido, porque además llevó, ya sabes, el comité, ¿no? Llegó a la, entonces, a pesar de que supuestamente le habían invitado, entonces, pero, pues, a la hora de la invitada, pues, le dijeron, no, mano, o sea, tienes que aportar. Entonces, dice que le molestó tanto, que fue como el detonante para que dijera, va, jamás me vuelve a pasar esto. Y esa es la maravilla de la responsabilidad. Pero entonces, ok, pero, pero ahí hay una emoción, o sea, ahí ya está, hay una emoción, ¿cómo le haces para mantener esa emoción, ese factor de descontento, vamos a decirle, que te va a provocar que muevas? El motivo. A ver, ese es, ese es justamente la importancia. Justo, a eso hay que ir a la conferencia, ¿verdad? Porque, no me va a soltar palabras, eso es todo. Esa es la parte interesante, porque cuando tú te basas en la emoción, la emoción es efímera. Sí, o sea, te dura, es como, ahorita que pasó las elecciones, ¿no? O sea, unos se enojaron y al rato ya se van a incontentar, o ya de repente se emocionaron porque ganó quien querían que ganara, o, o un partido de fútbol, o, o como cuando ves algo de, en Face, que le pones like y empiezas a, ay no, si hay que hacer por los animales, ¿no? O sea, llegas a tu casa y le das, y a tu pobre perro no le das de comer, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde está esa, esa emoción que tuviste? Es que justamente ahí es donde empieza la responsabilidad que te hablaba. Ok. Cuando tú asumes la responsabilidad, ya no importa en el estado emocional en el que te encuentres, simple y sencillamente tú asumes el papel del autor de lo que está ocurriendo ahí. Ok. Que es una postura. Ya no es de la manera en como yo me siento, es como yo actúo. No, mi postura ante la vida es que todo lo que ocurre a mi alrededor depende de mí. Yo me lo manifesté y dado a ello, yo puedo aprender o cambiarlo. Es como si yo fuera el director de mi propia película llamada Vida. Que de hecho, así es, ¿no? Que así es, pero también es el guionista. La única pregunta es, ¿por qué hiciste que Andreu Serrano, en este caso, el actor principal, dijera esas palabras? O viviera esa experiencia, o le chocaran. Yo, como espectador de mi propia película, observo a alguien que me choca, o observo a alguien que viene a mi vida, que no es la que yo quería en términos de pareja, pero ya está ahí. Ya está pasando en la película. Yo digo, no me gustó, yo soy el guionista, tomo la decisión y digo, cambio el guión. Pero las personas se toman muy en serio la vida. Esa es la situación. Entonces, ¿no nos vamos a tomar en serio? Sobre todo, Hugo, lo que no estamos decidiendo. No, no, sí hay que tomarlo en serio. La vida se pone buena cuando te dejas de tomar en serio y aprendes a disfrutar de cada momento y aprender de ella. Ok. Bueno, pues entonces, no se vayan, vamos a regresar. Estamos con Andreu Serrano. Estamos hablando sobre cómo nos vamos a hacer responsables, todos, incluyéndome. Entonces, de mis experiencias, para que no andemos ahí haciendo guiones de telenovela, que ni siquiera terminamos cobrando. Entonces, regresamos. Fantástica frase. ¡Gracias! 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 Ah, pues hay que hacernos responsables de las experiencias y eso va a ser después de escuchar la conferencia de Andrew Serrano, que él está a cargo, es el director general de Trascenden Life, y que está plasmando en este concepto todo lo que él ha aprendido y que ha llevado a la práctica a través de su trabajo como coach o como conferencista. Entonces mañana en Filadelfia 28, piso 3, de 7 a 10 de la noche, van a poder ustedes presenciar y escuchar, sobre todo de viva voz, porque es muy interesante, yo creo que por eso te preguntaba Andrew de esta cuestión de cuál fue lo que detonó, que tú pudieras tomar este camino, porque a los 14 años me queda claro que lo que más quieres es pertenecer a un grupo, ser el todopoderoso, y que nadie te va a tocar y nada te va a alcanzar. Así es. Entonces, bueno, estábamos con qué? Yo. Responsables. Responsables, pero no, ¿era cuál era la pregunta? Para qué? Para qué. Te generaste. Ok. Somos muy desesperados de repente. ¿Cómo empiezas a notar los cambios? Porque hay veces que la gente no nota los cambios. Los cambios se notan a partir de la familia. Normalmente cuando tú llegas con alguien y le dices, oye, ¿has cambiado? Normalmente te dicen, sí, por supuesto que sí. Ok. Vamos a preguntarle a tu familia. Vamos a preguntarle a tu familia si realmente se ha mostrado ese cambio, porque ahí es donde entra la cuestión. Normalmente en nuestra realidad no estamos viviendo en un lugar, en el Himalaya, donde estamos solos. Vivimos en una sociedad. Y cuando vivimos en una sociedad tenemos injerencia y tenemos una relación, vaya, con todo lo que pasa a nuestro alrededor, empezando con las personas que están más cerca de nosotros. Pues cuando tú asumes el papel del autor indiscutible de tu vida, empiezas a tener como una actitud completamente distinta a la víctima. La víctima normalmente se queja, es negativa, siempre está el porqué a mí, señor. Es vulnerable, que yo diría que eso es lo más preocupante. Más que vulnerable, débil. Porque la vulnerabilidad y la debilidad yo las veo desde un punto distinto. Sí, claro, vulnerable es cuando te has perdido, exacto, como una fuerza. Cuando me doy permiso de poder mostrarme ante ti cómo estoy. Cuando soy débil, no puedo hacer nada. Y entonces me someto nuevamente a lo que está ocurriendo. Entonces cuando yo soy responsable, cambio completamente el papel de víctima. Que no significa que no lo voy a usar. Eso es distinto. O sea, yo a veces quiero usar el papel de víctima, pero ella es consciente. Me voy a victimizar y bien. Por ejemplo, cuando vas a hacer un trámite ante la delegación. Donde lloras a la señora para que pases. Sí, y funciona. Claro que funciona. No, yo sé. Pero cuando es consciente, asumes también las consecuencias de haber sido la víctima. Que luego va a querer contigo, ¿no? Que va a querer decir, te invito. Va a querer cobrarse ahí el favor. Ok, ya te entiendo. Así es como funciona. O al menos así es como yo les presento. No significa que sea la verdad. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Simplemente tengo una postura distinta. Y además es una herramienta, digo, me queda claro que la gente tiene que encontrar el camino que le sea más adecuado, ¿no? O sea, y en el cual debe haber como una fusión entre lo que sí es el sustento de esa teoría, vamos a decirlo. Y otra, el compromiso que tiene la persona a través de lo que ustedes conocen a través de fe. De repente ya me quitas las palabras y ya no puedo... Ay, bueno. Entonces ya mañana vamos a... Perdón, no, sí es cierto. Me has dicho que luego estoy... Te voy a poner a ti a dar la conferencia. Estoy monólogo. No, pero ¿sabes? Tiene mucho sentido lo que dices con respecto a lo que yo pienso. O sea, tiene mucha coherencia porque normalmente cuando yo hablo de estos temas se espantan. Es como, o sea, ¿me estás diciendo, André, que yo soy culpable de todo lo que está pasando? Ah, no, claro. No. No, sí. No. Bueno, yo digo que sí. Desde... Lo vas a ver allá. Ah, bueno, entonces no es culpable. Tenemos un concepto de asociar la responsabilidad con la culpabilidad. Pero son dos conceptos distintos. El tema es que nos hicieron creer que es. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Como los niños que de repente embarazan a las noviecitas y ya la querían terminar. Pero como la embarazaron, los papás que le dicen, te tienes que hacer responsable. Claro. Cuando realmente lo que le están diciendo eres, te tienes que hacer culpable. Porque como eres culpable de lo que hiciste, ahora te friegas. Que al final le cuentas la culpa, si nos vamos a ese término, estaríamos pensando que más bien son de los papás. Porque pues oye, si no le enseñaste qué hacer en el intercambio de besos. Entonces pues, no. Y otro de los conceptos que utilizamos es la obligación. Nosotros pensemos que cuando estamos obligados es que somos responsables. O sea, yo soy responsable de sacar buenas calificaciones. Ya ni me digas. Cuando realmente lo que me siento es obligado a hacerlo. Y entonces un niño que crece, cuando le dicen, hazte cargo, sé responsable. Dices, por supuesto que no. ¿A quién le gusta sentirse culpable y obligado? No, nadie. Cuando separamos esos conceptos erróneos que no tienen nada que ver con la responsabilidad. Y nos enfocamos en la esencia de la responsabilidad como tal. La gente empieza a utilizarla como un turbio, lo dijiste. Como una herramienta para afrontar la vida. Ok. Pero ahora, ¿cómo te quitas ese concepto? Porque si tienes 20 años, llevas 20 años con eso. Y si tienes 40, llevas 40 años con ese concepto. Y si tienes 60, tienes 60 años con eso. Ese es el gran reto y por qué se pone tan buena la vida. Ese es el detalle. O sea, digo, yo supongo que debe ser un cambio a niveles de profundidad. Porque de repente sí me he encontrado algunos amigos que se van como a un curso y ya se sienten como pitufos, ¿no? Ya resulta que todo es bonito, todo así, pero de repente dices, a ver, güey, ¿te cae? O sea, siento que como que fue un barniz de azul, cielo, sin gargamel. Así es. Entonces, ¿cómo le hace la gente para diferenciar? Que no pase esas cosas como de adoctrinamiento mediático, fe, no sé qué, que les hace perder la razón. Incluso desafiarse ante situaciones que están viviendo y ponerse incluso en situaciones extremos. O sea, así de, o sea, ahora tengo que conseguir, no sé, tanta gente o tanto dinero para poder tomar el Master Plus XYZ para que sea yo Superman y Pitufo. Además. Así es. Entonces, ¿cómo le haces? O sea, bueno, no sé, vamos a ir. Ya. Ya estamos apuntados, nos vamos a ir a, yo soy responsable de mis experiencias y entonces ahí todas las preguntas van a salir. ¿Cuál ha sido la experiencia, ahora sí, de la gente que ha ido a la conferencia? ¿Qué ha pasado? La mayoría de las personas, como bien te lo comentaba al principio, sacuden. Lo más importante para mí es sacudirte, sacudirte ese sistema de creencias que tú pensabas que era tu verdad. Ok. Para por lo menos estar abierto a la posibilidad de que hay algo distinto a lo que tú crees que es. Claro. Partiendo de ahí, empezamos con la conciencia y retomando lo que tú me decías, ese es el trabajo que hacemos de Transcendent Life. Nosotros trabajamos con la conciencia, no con las emociones, que es distinto. Las emociones vienen por sí solas, pero si yo te muestro el camino de hacerte consciente, porque no te voy a dar la fórmula. Yo, esos libros que dicen los 10 pasos para ser feliz, para mí es los 10 pasos para ser feliz al autor. No, ni eso, ¿eh? Porque si nos vamos a mi vida... Yo escribí un libro en el 2005 y es la hora que no me pagan. Entonces, o sea... Es distinto, o sea, mi vida no es igual a la tuya. Y no digo quién, pero si es una editorial grande. Bueno, entonces... Pero bueno, el punto aquí está en ese, en que tú puedas ser consciente de lo que está ocurriendo cuando ocurra, porque no quiere decir que no va a pasar, no quiere decir que no te vas a... Este, que ya después de tomar la conferencia ya vas a ser responsable de todo, si ya no te vas a sentir culpable, ya no vas a tomar decisiones por obligación. Significa que ya vas a ser consciente cuando ocurra, y cuando eres consciente puedes tomar acción. A través de la repetición. Lo que tú decías de, somos tan acostumbrados a ser nosotros, en un libro de Joy Dispenza que se llama Deja de ser tú, él lo dice muy, 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 muy claro. Ser tú es un hábito. Y sale caro. Y sale caro. Sale caro porque a la larga se te va la vida, a la larga dejaste de hacer muchas cosas, a la larga seguiste conservando tus miedos. Tienes un autómata en la cabeza que trabajo como si fueras tú. Exacto, y que cuando ves se te va de quincena en quincena, y pues... ¿Y ahora qué? A los 70 años ya dicen que quieren ser felices. No, pues no. No, no, no. Entonces... Nunca es tarde, pero bueno. Nunca es tarde, digo, pero... Vamos a evitar esos 30 años. Digo, yo creo que la toma de conciencia te ayuda en ese momento, pero también ayuda a todo tu entorno. Totalmente. Porque dejas de ser un problema. Totalmente. Entonces, este... Y una inspiración, te vuelves a hacer una inspiración. Pues también, eso está bien. Está bien. Es maravilloso. Bueno, pero lo más importante es dejar de hacer un problema. Yo creo que eso es algo que mucha gente está empezando por... Ahora que toda la gente quiere buscar una cuestión para ayudar, bueno, pues entonces deja de ser una carga, ¿no? Incluso para ti, ¿no? Eso. Que eso es... Eso es justamente... Eso es lo más pesado. El reto. Pues ya está. Entonces, vámonos. Están invitados. ¿A qué costo tienen? Ah, el costo ahorita, este... Antes de la mera conferencia, o sea, si lo pagan hoy, serían 450. Ahí está. 450. Si lo pagan en mero día, ya serían 650. Yo lo traduzco en ir al cine y un combo. Entonces, no vayan. Total, de todas maneras, después se van al cine. Al dos por uno. Así es. Entonces, se hacen cliente frecuente de su cadena de preferencia. Dejan las palomitas transgénicas que se comen. Y lo más seguro es que les va a cambiar la vida con esta cuestión que además no es nada gravoso. ¿Por qué cuesta? Porque obviamente tiene que costar. Es intercambio de energía. No, y además sí. O sea, la gente coda, por eso está coda, porque no tiene recursos, porque no comparte. Entonces, dejen que fluya el dinero, que se dé una vuelta por otros lados y que mejoren de una forma consciente a través de una... El conocimiento es la mejor arma que podemos tener. Sobre todo cuando la tenemos, la podemos enfocar y estamos aplicados hacia un objetivo que debe estar constante, constante y persistentemente en la misma ruta. Como dice Jim Rohn, llena tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Pues sí. Entonces, total, ya llevan cuantos años sin dinero, pues qué importa más. Entonces, hoy ha sido un gusto. Estás invitado para que vengas y nos platiques. No, 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 que nos des el trapito y el remedio, pero, este, pero pues suena interesante. Muchísimas gracias. Y felicidades porque pues estás muy joven y empezaste muy... Ay, el viejito, yo sé. O sea, pero a los catorce, a los catorce. No, pues, no, está bien para que me digan, ay, se ve joven. Tienes edad todavía para ser grande. Respiro, que es lo importante. Caminas. Ahí está. Te paras derecho durante toda la transmisión. Y me están corrigiendo que ya sí le sufro, sufro. ¿Eh? ¿Ya me están corrigiendo? Ok. Bueno, estamos aquí en La Buena Vida. No se vayan. Ahora vamos a hablar de moda. No se vayan a hablar de moda. No se vayan a hablar de moda.